Alejandro Urbina, de Noticias Tribisión. Muy buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. Quiero preguntarle también sobre el fiscal general, porque se ha dado a conocer en una investigación que hemos seguido, a raíz de lo que el fiscal general dijo en la Asamblea Legislativa sobre el cuestionado viaje a Europa en representación de Costa Rica, ante la DEA, y es que él mencionó ahí que él viajó con su actual pareja. Pero, sin embargo, en un documento que tenemos actualmente, hay varios datos, los voy a dar muy rápido, en 30 segundos, que nos llaman la atención. El primero es que el fiscal general declaró ante el Poder Judicial que esta persona era su pareja hasta el 21 de octubre, pero el viaje lo realizó en una representación oficial a partir del 21 de septiembre. Otro aspecto muy relevante es que un mes después del nombramiento de Carlos Díaz, esta persona, la que actualmente es su pareja, pasó de ser nombrada como técnico judicial y de devengar un salario de 666 mil colones, a ser nombrada como fiscal auxiliar, tan solo un mes después, y de devengar un salario de 2 millones 588 mil 506 colones, con la extraña denotación de que quien aprueba este nombramiento y a partir de ese momento y hasta la fecha es el fiscal general, Carlos Díaz, así lo dice el Poder Judicial, a pesar de que él en estas declaraciones dijo que él no tenía nada que ver con el tema de los nombramientos de los fiscales que estaban en otro, por ejemplo, el de la fiscal auxiliar. Entonces, quería preguntarle precisamente sobre esta ambigüedad que hay con los datos y las declaraciones que brindó el fiscal general en esta audiencia que tuvo en la Asamblea Legislativa. La situación del fiscal Díaz es complicada, no solo en relación a este caso de su pareja, amante, como usted le quiera decir, sino en varias dimensiones más que irán apareciendo, según entiendo yo, en el futuro. El señor tiene una situación muy difícil. En este caso, el señor Díaz violó ocho artículos de los reglamentos internos del Poder Judicial y no sé cuántos artículos del Código Penal, pero ciertamente ocho artículos. El artículo 7, que dice que los miembros del Poder Judicial tienen la principal responsabilidad de vigilar que sus intereses no afecten, sus intereses privados, el funcionamiento a cargo de sus funciones. El artículo 8, que dice que tienen que informar formalmente a la instancia superior jerárquica, yo no sé si eso significa Dios, porque el señor Díaz dice que él lo nombró Dios, pero yo me imagino que a la Corte Plena, sobre los intereses privados que sean potencialmente generadores de conflictos de interés. Y eso no dice que se hace después de un año, dos o tres, eso dice que se hace inmediatamente. El artículo 8 lo violó. El artículo 13 lo violó. Consideración de los conflictos de interés en procesos de selección de personal. Él la nombró 19 veces, él, y era su novia. Bueno, ahí está clarísimo. Declaraciones sobre parentescos y relaciones. Ahí fue la señora la que no declaró. El artículo 18, el artículo 20, el artículo 27 queda prohibido a todo personal del Poder Judicial en el ejercicio de su cargo utilizar el poder oficial, el prestigio, la influencia para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos a cualquier y o cualquier otro beneficio personal a favor de sus familiares, amistades. ¿El noviazgo es una amistad? Más que eso. Más que eso. Bueno, entonces ahí cae. Violación del artículo 42 al deber de probidad. Dice que lo que fundamentalmente es que le debe caer todo el régimen disciplinario por haber hecho lo que hizo y lo que no hizo. Pero más preocupante que esto es, bueno, y usted lo dijo, la nombró 19 veces y en un mes o algo así, le cuadriplicó el salario a su novia, pareja, amiga. En violación de por lo menos ocho artículos del reglamento interno. Eso ya por sí debería ser muy ofensivo para los miembros del sindicato y ciertamente para el público en general. Pero a mí lo que verdaderamente me preocupa no es Carlos Díaz. A mí me preocupa Paul Rueda, me preocupa Holanda Aguirre, me preocupa Patricia Solano, me preocupa Jorge Araya, me preocupan los miembros de la Corte Plena que tienen que manejar al Poder Judicial que nombraron a este señor y que hasta ahora, con confesión de parte, relevo de prueba, porque él lo está diciendo, todo lo que ocurrió no es una materia en disputa, la Corte Plena, el presidente Aguirre, la presidenta del Instituto de Transparencia del Poder Judicial, la señora Patricia Solano, el promotor de don Carlos Paul Rueda, esta boca no es mía, esta cosa no es conmigo. Los sindicatos del Poder Judicial, ¿de qué están haciendo? Ante el favorecimiento confeso y extendido de una funcionaria judicial por, en virtud o falta de virtud, de una relación. Imagínense que un ministro mío hubiera hecho algo así. Imagínense. ¿Cuántas comisiones legislativas hubiera habido? Ah, no, Dinora Barquero defendiéndolo, pollo chito usted, don Carlos, venga, lo vamos a apapachar aquí porque lo están atacando. Hipocresía. Dobles estándares. No, no, don Carlos, ya creo que lo don Carlos es clarísimo, él lo reportó, ¿cuándo me dijo usted? Él la nombró un mes después. No, no, cuando reportó la relación. Ah, el 21 de octubre. Entonces, en Atenas no pasó nada, en Grecia. No pasó nada, ellos no, antes de salir de Atenas no se conocían, pero le compró el boleto de tarjeta de crédito él para llevarla a pasear a ver si pasaba. Es una falta de respeto a los ticos. Pero, don Carlos, el tema no es con usted. Yo pregunto, ¿dónde está la Asamblea Legislativa y dónde están? ¿Quién fue el que lo nombró? Bueno, la Corte Plena. Dios lo va a juzgar en su momento y a mí también. A mí no me nombró Dios, pero a mí fue el pueblo. Yo no sé qué. Entonces, eso es lo que tengo que decir, indignación. Y esto está empezando. Hay otras cositas que vienen, dicen, ahí tendrá, le corresponderá a la Corte Plena asumir responsabilidad y si es que hacen su trabajo, o será, don Juan Diego, que el Poder Judicial es una fábrica de impunidad afuera para los crímenes cometidos afuera del Poder Judicial, será también una fábrica de impunidad para las violaciones a sus propios reglamentos internamente. ¿Sí? Aquí está la prueba del ácido de esa Corte Plena. Vamos a ver qué hacen. Y los señores diputados, a mí me encanta que defiendan a alguien en esas circunstancias, o me encanta que Dinora Barquero y otros defiendan a alguien en esas circunstancias, por razones obvias. Gracias. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.